Hola gente desde YouTube, en un nuevo vídeo para el canal y ahora estamos jugando en Pitchel Goon y con nuestro compañero Kikis Ajá, con nuestro compañero Kikis, que enorme y chistoso, ¿no? Bueno, así se lo puso uno de mis primos, bueno, le agarré su... Su palabrota esa y bueno, primero lo que voy a hacer va a ser este... Abrir el cofre y ganar cosas como siempre, ahí se me viene cayendo Kikis Nuestro compañero Kikis Bueno, y ganemos granadas de fermentación y... Y sí, están... bueno, nos sirven tanto y bueno, nos vamos para acá, después cobramos nuestra recompensa Y bueno, o sea... Ay, pensé que se me estaba atrabando, chicos Y bueno, vamos a empezar, chicos Ay, perdón por los dedos que están acá, sí Eh... después lo arreglaré más... un poquito más Y como les dije aquí, vamos a jugar en Pitchel Goon en... En duelo por equipos, pero veo que no hay nadie Pero si quieren nos metemos para ver, chicos, a ver si hay alguien, ¿va? Vamos a esperar tantito, chicos, vamos a esperar tantito Nuestro señor... el señor Kikis Ah, perdón, chicos, es que está ahí un peto... un poco de... Bueno, sí, chicos, irá ahí... Pocos jugadores y... sí, nos vamos a meter... Y vamos a jugar, chicos Y bueno, vamos a jugar, ¿ok? Vamos... y vamos a empezar a jugar, chicos Mira, ya están en los... Hay que meter una primera de fragmentación A ver, aquí le voy... Bueno, pues la verdad, nadie le dio... Y vamos a empezar, y vamos a empezar a ver... Y vamos a empezar a ver... Y se me tiene un... Oh, no, no, no... Este me tiene otro... Oh, me mataron, chicos, me mataron... No puede ser... No, también con mi propia lanza granada, chicos No hay problema, chicos Oh, me mataron, me mataron, me mataron, me mataron, me mataron, me mataron Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron Nosotros podemos... Hay que saltar, chicos, hay que saltar Uh, nos ganaron de nuevo, chicos Ah, bueno, nos ganaron de nuevo, chicos Vamos a ganar de nuevo, chicos Vamos a ganar de nuevo, chicos Vamos a ganar de nuevo, chicos Uh, no, no, me mataron por nosotros Y vamos a ganar Eh, bueno Eh, bueno Primera partida perdida Eh, como ven, nos bajaron 15 Menos 15 y bueno que tú dices en el pitis a lo que ya está otra dice que vayamos a otro y ya son menos de nuevo y no es que lo voy a bajar tintito ahora chicos Nos mataron Uy Yo pensé que era alguien chicos Vamos a matar estos Ya luego subiré videos en vivo chicos Pero ahorita nomas estoy empezando Y Ya que chicos Bien Si lo matamos chicos Lo matamos Somos un crack Con todo y ustedes chicos Con todo y ustedes Ah si cierto chicos Si Y vamos a matar a otros Porque ya vieron que vamos en sexto lugar Y ya sos malo chicos Vamos a matarlos Uy creo que no les damos a ninguno Vamos a subir nomas para que vean que si Uy si 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 Uy vamos en segundo Compañeros compañeras Ya les iba a decir primo Es que bueno así vemos que la que voy Bueno yo a todos los Y luego Así les digo primo Son estos No siempre me van a matar Este Y de caso Uy regresa A cuarto deño es un fraude para la olviden bien yo había visto uno desde allá que viene a la carta y acá va a llegar a llegar chicos no 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 casi sincero chicos no no vamos a regresar al tercer lugar bueno no por tanto que todavía no quedan chico 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 bien, hemos matado chico mató a ese chico no hay problema pero ahí se mató a ese chico ese mató a ese chico no hay por dios es un fraude y por primera y por fin llegamos a hablar olvido un punto un punto sirve un punto sirve chicos después de esto me van a defraudar y me van a echar una gira dame capo su compañero dame capo lo matamos lo matamos vamos a mostrar vamos a mostrar vamos a mostrar una mitad vamos a matar chicos vamos a seguir vamos a seguir vamos a matar vamos a matar por un lado chicos vamos a encontrar ay ya lo vi voy a hacer voy a comprar unas cosas más raras del mundo no es así hay que ser respetables con el juego y hay que seguirlo normalmente wow yo quiero ser muy no es así no es así no es así pero hay que hacer el esfuerzo para llegar a un puesto al cuarto lugar y como les dije íbamos a llegar al cuarto lugar no es así no es así no es así nada no es así cierto aquí tenemos sí no quinto corto lugar sí 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 vamos bien chicas vamos bien chicas 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 ok jajajaja vamos por más chicos, esta mosca si lo matamos, lo matamos chicos vamos por estos vengo a comenzar chicos corazones, corazones, me echaron corazones por ser más guapo ay Kiki, ya me están pasando las pulgas mejor sáquenme es tu culpa señor Kiki no es cierto chicos ven para acá ya está Kiki bueno chicos lo dejaremos el vídeo hasta dejaremos el vídeo hasta acá chicos espero que les haya gustado y denle like y por favor ya no se metan con los leones les pasan pulgas si chicos bueno como vieron que no gané las dos partidas como les había dicho pero espero que les haya gustado con los leones chicos adiós se cuidan mucho y no 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 no